Compartimos ya nuestro tercer bloque y la gente del Surva realizó el festejo o la conmemoración, el agasajo a las mujeres como acostumbra hacerlo año a año. Estuvimos compartiendo con ellos y por supuesto las notas correspondientes a directivos que son los que trabajan para que esto se realice y estaban presentes invitados con quienes también dialogamos. Como siempre una alegría poder compartir con nuestras mujeres, mujeres tan luchadoras como las que tenemos dentro de nuestra organización, mujeres que vienen del sufrimiento de la tarea de nuestro rubro, de un salario que no les ha alcanzado ni siquiera para comer y hoy gracias al trabajo de esta comisión directiva, nuestro secretario general, como siempre lo decimos, podemos tener a nuestra familia bien o a nuestro hijo bien, pero como siempre lo dice Mauricio, el pilar fundamental es la mujer y en toda construcción están ellas, así que una alegría muy grande poder compartir con ellas la mesa y son el pilar fundamental de la organización, el motor del Surva son ellas y espero que sigamos así, que sigamos incluyendo a las mujeres como nos enseñaron en nuestra organización a través de esta secretaria, esta hermosa secretaria que lleva adelante el Surva a través de Mónica, seguir creciendo, seguir incluyendo mujeres y seguir para adelante. Nuestra organización ha sido bastante golpeada, pero bueno, siempre nosotros estamos donde tenemos que estar, al lado de nuestros compañeros, al lado de nuestras compañeras, pues no tenemos absolutamente nada que esconder, y al contrario, todos nuestros compañeros, si usted lo ve, nuestras compañeras, están con la frente bien en alta porque saben bien qué es el Surva y quién es Mauricio Zayde. Surva tiene varios encuentros en el año con compañeros y compañeras, es maravilloso esto porque compartimos momentos infinitamente gratos, aunque hoy tengo que decir que para mí no es tan grato a pesar de estar con ellas, con las compañeras que pueden estar, y no es tan grato porque dos personas tan queridas por todas nosotras están privadas de la libertad y a mí no me gusta que haya presos políticos en ningún lugar del mundo. Pero si a esto le tengo que sumar algo más, tengo que decirte que también la ausencia de una compañera con la que marcamos un camino de inicio acá, ya no está y hace un año que ya no está. Eso duele infinitamente y es un dolor que no va a desaparecer jamás, pero aunque no la veamos, ella siempre está. Pero siempre es grato estar entre compañeros y compañeras y el homenaje a las mujeres con sus luchas, con su esfuerzo, con su trabajo, puede tener un trabajo fácil, es un trabajo para mujeres muy guerreras, con muchas ganas, con mucha polenta. Cualquier persona que las ve en la calle en este momento puede comprender que con las temperaturas que estamos soportando, más la humedad, más todo lo que hay, más toda su carga diaria en la vida, no es fácil y sin embargo la pelean, luchan y salen. Las mujeres se están empoderando, el patriarcado no va a caer fácilmente, pero se está luchando para que se logre eso. Y no significa vencer al varón, significa que el varón comprenda que una sociedad igualitaria es la mejor. Y cuando hablamos de la igualdad, hablamos de los derechos de uno y del otro. Y sobre todo los derechos a la vida, los derechos a decir no, los derechos a decir los por qué, los derechos a opinar, los derechos a decir estoy, soy mujer y estoy. También decido, véanme, estoy. Pero es un camino largo para recorrer, pero ya lo hicieron grandes en la historia. Entonces este homenaje que es el 8 de marzo, vale para todas. Por aquellas del pasado, por aquellas que murieron, por aquellas que perdieron la vida en la lucha. Y porque nosotros no sé si alcanzaremos todo ese nivel, pero por lo menos tenemos que intentarlo, seguir luchando por nuestros propios derechos hoy, para mejorar los derechos en el futuro de nuestras mujercitas, que ya están creciendo. No fue fácil comenzar aquí, no fue una tarea fácil para las mujeres. Fuimos consideradas una prueba piloto de la empresa que por aquel entonces pertenecía a los empresarios, como Benito Rocio, que pensaron en esta prueba piloto como una oportunidad a la mujer. En realidad no era dar una oportunidad a la mujer, en realidad era pensar, con las mujeres tendremos un mejor servicio. Pero comenzó ahí lo duro, lo difícil, y la primera consigna que nos plantean desde la empresa cuando comenzábamos a hacer nuestras revisaciones médicas, lo primero que te decía el médico embarazada, no, ¿eh? Y hasta tuvimos que soportar que compañeras embarazadas las despidieran. No ha sido nada fácil, no ha sido nada grato, pero esto sí ocurrió. Bueno, entonces imagínate que lo nuestro ha sido una lucha, una pelea constante. Gracias a Dios, en algún momento, porque nada es para toda la vida, en algún momento cambió, y esto fue en el 2002 con la llegada de este hombre, y que dijo, las mujeres tienen que tener mejores oportunidades, sobre todo estas mujeres que pelean y luchan por llevar adelante su hogar. Y ese hombre es Mauricio Saillen, que hoy no está, hoy está preso. Yo considero que injustamente, pero nuestro camino comenzó a mirar y a manejarse de otra manera. El destino nos fue mostrando otro sendero más libre, más considerado. Entonces, si pensamos que cuando nosotras comenzamos éramos cinco, y hoy el número ha crecido, pero de manera tremenda, no es obra de la casualidad, es obra del trabajo que se viene haciendo. Y para mí trabajar desde Surva, que es maravilloso, es brindar oportunidades permanentemente a toda la gente, inclusive el trabajo que se hace en los sectores, en los barrios más populares, donde nosotros estamos, intentamos brindar, aunque sea, un trozo de pan, una taza de leche, alegría, contención, y también ayudarlos de muchas maneras, hasta con oficios, pues lo estamos haciendo. Esto no es poco, esto es mucho, hasta dar de comer a muchos niños a diario, no lo hacen muchos hoy, ¿eh? Por eso Surva que es lo que es, y por eso Surva que hay que combatirlo como se lo intenta combatir. Gracias, Mauricio. Por favor, gracias a ustedes, como siempre, a Vida Sindical, ustedes siempre nos acompañan, son amigos incondicionales, no tengo palabras para agradecer lo que ustedes son con nosotros. Representan mucho nuestra institución. Gracias, en serio, Norberto. Muchísimas gracias. Realmente es un día muy especial, más en un sindicato donde la mayoría es hombres, y que tengan su secretaría de la mujer, realmente es algo muy especial. Y que ellos puedan hacer este homenaje, estar con todas las compañeras, es algo que me pone muy feliz cuando me invitan, puedo compartir con ellas, y hemos trabajado con mi fundación haciendo cursos de capacitación para estas mujeres. Venimos de la lucha desde otro sector, que no es el sindical, pero vale la pena acompañar hoy esta conmemoración, en realidad la celebración, tiene que ver con el avance de las mujeres en la lucha por la igualdad de derechos, la igualdad de oportunidades, y realmente, como dice Patri, en un lugar donde es netamente masculino, porque el modelo es masculino, la inclusión de las mujeres da otra mirada. Así que por lo que pudieron avanzar aquellas mujeres aquel 8 de marzo, y por todas las que venimos, todavía tenemos mucho camino por andar, así que no nos queda más que honrar la memoria del pasado y avanzar en el futuro. Yo creo que hemos adquirido muchos derechos y hemos avanzado. Ahora también es cierto que nos falta un montón, y creo que hoy falta la parte más importante, que es que los varones se involucren en nuestra lucha. La lucha de mujeres no debe ser solamente de mujeres, porque para que una sociedad sea igualitaria, hombres y mujeres debemos pensar y coincidir en el pensamiento, si no, vamos a transformar esto en más violencia, y la verdad es que la sociedad ya no resiste más violencia. Así que valga esta oportunidad para invitar a los varones y a todos los géneros a que se sumen a esta lucha. Sin libertad y sin igualdad no va a haber nunca una oportunidad. Somos diferentes biológicamente y no pretendemos ser iguales. Lo que queremos es la igualdad de oportunidades, así que en ese camino nos encontramos. Así llegamos al final de nuestro tercer bloque, una pequeña pausa y enseguida regresamos con más Vida Sindical. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!